Nayib Bukele fue elegido el domingo presidente de El Salvador. El carismático exalcalde capitalino consiguió más del 53% de los votos y rompió con el tradicional bipartidismo de derecha e izquierda en el país. En segundo lugar quedó Carlos Calleja de la coalición Alianza Republicana Nacionalista ARENA con más del 31% de los votos. Mientras tanto, el aspirante del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el ex canciller Hugo Martínez, resultó tercero con el 14% de los sufragios. La próxima administración deberá atender el ya viejo problema de las violentas pandillas que extorsionan a la población y que fueron responsables de la mayoría de los más de 3.300 homicidios cometidos en 2018 en El Salvador, un país con una tasa de 51 muertes por cada 100.000 habitantes. También tendrá que enfrentar el lento crecimiento de una economía dolarizada que en los últimos cinco años no ha logrado llegar al 3% de crecimiento anual.